¿Cuáles son las mejores expectativas? No es muy habitual que las hembras corren motormachos en los Grupo 1 más allá de la corta. Bueno, es el caso de ustedes. Vos te animaste, Palacios es de los que se anima y acá está Emelanda Nobleza. Bueno, mira, yo te voy a decir una casualidad que es increíble. Lucho ganó hace tres años. Con infiltrada, claro. Bueno, infiltrada venía de ganar el Carlos P. Rodríguez con Lucho Palacios. Pesaba 467 kilos. Sí. Emelanda ganó con 467 kilos. Papá. Corre en la Anchorena con 475 kilos. Así que si corre con... Si iba a pesar con 475, jugó al entorno. Hablabas de los 2004, que diríamos, siempre hablamos de que la distancia justa para esperando en eso son los 2004. Pero la carrera que ganó en Carlos P. Rodríguez fue clave para tomar esta decisión. Porque no había ganado... Había ganado de Potranca. Sí. Pero nunca había vuelto a ganar en la milla. El otro día dio la prueba de que... No, no, no. Y llegó Bárbara, digamos. No es que llegó forzada. La primera vez que yo la había ido a llegar Bárbara a 1600. Y bueno, y era un clásico de Grupo 2. Qué sé yo. Lo mejor que podés correr en hembras, lo mejor que podés correr. Y dije, yo me animo. Qué sé yo. Y otra cosa que también me parece muestra la madurez de la yegua. Les salieron a correr la carrera y no se enojó. No, no, no. ¿Eso es algo de madurez que está teniendo? Exactamente. ¿Por qué no se puede percibir? La yegua está muchísimo más tranquila. Y la verdad que Ortega la maneja muy bien. Que por suerte lo he conseguido Ortega. La verdad que al principio... En esta carrera es difícil. En esta carrera era difícilísimo. Por suerte Santelena no tiene nada. Que es donde tiene contrato Ortega. Y bueno, y la verdad que yo te digo que siempre mi sueño fue ganar algo con la yegua. Digamos, yo quiero ganar a la abuela Chorena con las hembras. O con la hembra. Porque yo soy fanático de las hembras. Correcto. O el pelerín sería. Pero lo que a mí más me gustaría sería ganar con la yegua. Creo que tengo yegua para hacerlo. Hablando del trámite de la carrera en el otro día, creo que también ella da un salto de que no necesariamente va a correr adelante. Entonces la receta se podría repetir para este caso. En el fuego, pero no necesariamente adelante. Te digo una cosa, lo que va a hacer ella es, se lo dejamos a Ortega. Ortega decide. Así que no va con ninguna orden en particular. Ortega decidí. Eduardo decidí. Vos fijaste como venís. Así que, bueno, qué sé yo. Yo me tengo una fiesta arriba. Qué sé yo. Después veremos. Pero yo te digo, como siempre lo dije en el pelerín pasado, he pasado los 30 días más espectaculares. Después en 10, 20 segundos se acabó. Se sabés si ganás y perdés. Pero los 30 días estos son fantásticos. No es muy numerosa la carrera. Así todos pudieron elegir largada interna para correr cortito. La verdad que nosotros queríamos o el 1 o el 2. Iban pasando el tiempo y, bueno, por suerte todo el mundo sigue yendo para afuera. Y digo, bueno, me dejaron el lugar. Así que sí, elegimos hasta cuando. Así que encantado. Creo que se fue todo el mundo contento de alguna manera. Y que no sea muy numerosa la carrera me parece que ayuda un poco para el trámite. Exactamente, exactamente. Pero calculo que va a ser un trámite movido. Muchas gracias. No, de nada. Enrique José Picardo, para todo Galopi hablando. De sus maravillosos 30 días previos al Joaquín S. de Anchorera.